Pues es normal que en cada ronda ya celebren cada aniversario que se va realizando, entonces pues es un quinto aniversario que en más de 60 años que tenía el tecnológico desde el día, pues nunca había habido una ronda ya femenil, o sea, solo alabaron, entonces pues es algo novedoso y que pues queremos celebrar los 5 años, entonces en la ronda ya lo que va pasando es de que solamente están estudiantes de lo que es el tecnológico, o sea, en su transcurso de la carrera pues pueden pertenecer ahí, ya cuando se gradúan pues ya no forman parte de las filas de la ronda, entonces en este aniversario pues se les ha invitado a las ex-integrantes a que participen en este concierto, porque pues son 5 años de que se fundó esta ronda. Es el día 11 de junio, este próximo sábado a partir de las 6 de la tarde, en el Auditorio del TEC en Beca Rance y Reynos. Durante 5 años se han sacado muchas canciones, contamos con 3 discos, en los que vamos a seleccionar siempre cantidad de canciones, las más significativas, claro está. Lo importante o lo novedoso en este aniversario es que van a regresar esas voces que grabaron hace 5 años, cada año se cambia obviamente como ya no están, vuelven a adaptarse nuevas a esas canciones, más sin embargo la gente lo que quiere es escucharlas, escuchar realmente la grabación y es lo que van a tener este sábado. Desde Instante, desde Instante yo creo que la gente que estuvo presente durante el primer año sabe que Instante fue el primer, la primera canción, el primer disco. Entonces desde Instante nuestra amistad, mis años de escuela. Pues sí, aquí estamos porque nos gusta la música, nos gusta transmitir, no sé, emociones, sentimientos por medio de canciones y pues la guitarra. Entonces el TEC de Saltillo hace, bueno los tecnológicos de México hacen lo que es un evento de encuentro de arte y cultura, en los cuales la rondalla ha participado 3 años en Chihuahua, Pachuca y Zacatecas, así es, entonces pues se reúnen los tecnológicos de todo México y ahí son, es representación de lo que cada tecnológico de cada ciudad tiene, entonces el TEC de Saltillo cuenta con sus dos rondallas y con la única rondalla femenil en todos los tecnológicos. Bueno, pues porque la rondalla femenil del TEC de Saltillo se ha caracterizado de ser una rondalla con un estilo único y diferente, ya que gracias a la coordinación del profesor Roberto Olivares, que es el director, pues ha tenido muchas ideas innovadoras de traer ritmos diferentes a lo que trae alguna rondalla, por así decirlo, de las que están aquí en la ciudad. Entonces traemos estilos diferentes, ritmos diferentes, muchos arreglos, adaptaciones de las canciones del inglés al español, autoridades de la maestra Ana Lucio Maldonado, que es muy conocida dentro del ámbito rondallero. De 20 pesos el boleto, los pueden adquirir con cualquier de las integrantes o en taquilla.